Viva la revolución, conste que no estoy resentido, solo digo que si soy pobre pues es culpa del rico Mi fuerza de trabajo es más que suficiente, pero igual que papi estado me subsidia hasta los lentes Burgueses que te mienten, el rico siempre es un ladrón y aunque yo soy ateo, veo en mi lidero un semidios El único con facultad de pudrir sin dinero en paz, que importa si me toca hacer fila por un pan No importa nada, al menos tendremos patria, un médico y un barrendero cobran a la par, eso no es magia Muerte al disidente, al que quiera escapar, nunca he vivido en un país rojo, pero debe ser genial, ajá Viva la revolución hermanos, y hasta la victoria siempre El zurdo más feliz es el que vive en país diestro, insultando a quienes huyeron, de ahí saben de eso Viva la revolución hermanos, y hasta la victoria siempre Si hegemonía es la hipocresía de izquierda, el rap de libertad es verdadero rap protesta Tal vez en otro disco contaré otros problemas, eso pasa cuando tienes criterio y no te ciegas Ajá, para otro rap con las mismas sin quejas a la moda, hoy prefiero evidenciar a socialistas de McDonald's Hola, yo soy Chagrin Baliz, pendejo, y el día de hoy los quiero invitar a suscribirse al canal si es que esto les gustó Es mi primer intento de videoclip, y obviamente de aquí vamos para arriba Así que pues, por favor, like, suscribirse, todo eso chido ¡Iba la revolución carnal!